Bienvenidos a la edición 297 de la guía de Tabasco en su edición compacta para TVNet Tabasco. Hoy tendremos un programa muy interesante, te vamos a presentar lo que ofrece Visage Night Club para este fin de semana. Tú sabes, este lugar se distingue por ser diferente cada fin de semana. Te ofrece eventos y conceptos como en las grandes discos del país. Bueno, pues esta noche te tendremos una plática con nuestros amigos de Visage Night Club. También iremos a El Rincón Venezolano para ver qué nos ofrece tanto en Plaza Bugambiles como en Plaza Cedro, donde se está presentando, como tú sabes, con gran éxito, Iriana Narbo. Y bueno, si te quieres disfrazar en las próximas fechas y no sabes dónde adquirir tu disfraz, tendremos una plática con nuestros amigos de Estudio 57. Y bueno, también tendremos una plática con nuestros amigos de Silver Club, El Palacio Neón y Plata, que tiene para ti grandes promociones. Así es que el programa va a estar muy bueno y por cierto, un saludo a todos los amigos músicos. Tenemos grandes amigos en el mundo de la música. Y bueno, pues les enviamos una gran felicitación, ya que en días pasados fue precisamente su día, el Día de Músico. Un saludo a todos los amigos de TVNET Tabasco. Y bueno, como ya lo viste, nos encontramos en Cantarías Restaurante Bar, desde este bonito lugar que es el punto preferido de los bohemios y románticos. Te decimos, ¡iniciamos! ¡Suscríbete! 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 Sé que aún me queda una oportunidad Bienvenidos a La Guía de Tabasco Un programa para toda la familia Te llevaremos a conocer lo mejor de Tabasco Restaurantes Discos y bares Centros de diversión Destinos turísticos Casas y autos Y los mejores productos y servicios Además, los conciertos, eventos y espectáculos Que ocurren en la entidad Deja que la magia de la televisión te atrape Y vive con nosotros esta aventura Todo lo que hay y todo lo que sucede Está en La Guía de Tabasco Iniciamos Nos encontramos en Vizazz Night Club con el Pollo Que nos va a comentar de los nuevos eventos que nos esperan en Vizazz A ver, cuéntanos de los eventos Pues el primer evento que tenemos en puerta Es el 29 de noviembre Este jueves el 29 de noviembre El DJ Isaac Rodríguez estará con nosotros Él viene del DF Es un DJ que se ha presentado con nosotros Y que nuestros clientes ya lo conocen Bueno, ¿y qué otra vez nos espera en Vizazz Night Club? El día 6 de diciembre tenemos guerra de bandas Para todas aquellas personas que les gusta el rock Y los toquines Aquí los esperamos El 6 de diciembre Claro que sí A los que les gusta venir con todos sus amigos Y gritar y saltar ¿Y qué otra vez nos espera en Vizazz Night Club? Bueno, igual para todos nuestros clientes Tenemos un nuevo concepto que estamos organizando aquí en el área de Vizazz Night Club Es algo que aquí en Villahermosa no se ha visto Es una sorpresa para todos nuestros clientes ¡Wow! Ya saben Nos esperan gratas sorpresas en Vizazz Night Club La presentación de Isaac Rodríguez El DJ del DF También con la apertura del nuevo Andro en Vizazz Que es toda sorpresa Y también los toquines, ¿verdad? Y recuerda la dirección de Vizazz Night Club La dirección es Periférico, número 201 Colonia Miguel Hidalgo Antes Mundo Corona Ya lo escucharon Muchas gracias, Pollo No sabes en dónde comer Checa lo que te ofrece la Guía de Tabasco Nos encontramos con Angie en el Rincón Venezolano Un lugar en donde además se puede bailar y disfrutar de una deliciosa bebida También podemos degustar de platillos típicos de Venezuela Angie, ¿qué nos vas a presentar? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón Venezolano El día de hoy les voy a presentar lo que es la parrilla venezolana En Venezuela se considera como motivo de reunión entre los amigos, entre los familiares Aquí en el Rincón Venezolano estamos optando por un tema más familiar para los domingos, sábados Se las presento a continuación, tenemos lo que es la parrilla Es una porción de carne arrachera, chorizo argentino, yuca zancochada Puede ser zancochada o puede ser frita, dependiendo del gusto de cada persona Ensalada rallada y aguacate Háblanos de las instalaciones del Rincón Venezolano Bueno, como podemos ver y observar, ¿no? Tenemos lo que es el área climatizada Para las personas que les incomoda un poquito el calor Y tenemos la parte del área de terraza Donde se puede disfrutar un poco más del aéreo puro, la compañía de los amigos y así Bueno, pero vemos algo que le llaman ustedes el Rincómetro ¿De qué se trata? Bueno, el Rincómetro son tres litros de cerveza shop Para disfrutar entre los amigos Una cerveza muy fría, puede ser clara o puede ser oscura Lo tenemos en promoción de lunes a miércoles en 150 pesos Y de jueves a domingo en 180 pesos Para disfrutar en compañía de todos los amigos Si gustan venir a tomarse unas cervezas, ya saben Pidan su Rincómetro ¿Qué días y en qué horario abre el Rincón Venezolano en sus dos sucursales? Ok, en el Rincón Venezolano de Plaza Hugambillas Estamos abiertos de domingo a jueves De 8 de la mañana a 12 de la noche De viernes y sábados estamos abiertos de 8 de la mañana hasta 4 de la mañana Por el motivo de la música en vivo Y en el Rincón Venezolano de Plaza Cedros Estamos abriendo ahorita de 8 de la mañana a 10 de la noche De lunes a sábado y los domingos de 8 de la mañana a 4 de la tarde Angie, muchas gracias Y recuerden que el Rincón Venezolano se encuentra ubicado en Plaza Hugambilla En Tabasco 2000 y en Plaza Cedro rumbo al Country El Rincón Venezolano, un pedacito de Venezuela en Villahermosa Soy Blanca y recuerda, sigue la guía Los bares y discos más cool están aquí en la guía de Tabasco Silver Club, el palacio, Neón y Plata te espera para divertirte por las tardes y claro, por las noches Por las tardes ven a disfrutar cualquier evento deportivo en sus 8 amplias pantallas Y claro, disfrutar de riquísimas botanas todo esto a partir de la 1 de la tarde También conoce las nuevas promociones del Silver Club De 1 a 5 de la tarde compra una bebida y te regalamos 2 Y de 5 a 8 compra una bebida y ahora te regalamos 3 Además, entrada la noche puedes bailar ya que el DJ pone toda la música que tú quieras Recuerda, Silver Club te espera en Avenida Sandino, número 203, unos metros antes de llegar al matador Soy Carolina Bernati, sigue la guía Productos y servicios para la familia, buen precio y calidad en la guía de Tabasco Me da mucho gusto tenerte en el programa, Karina, ya que nos conocemos prácticamente casi desde que empezaste tu carrera en este rollo Y bueno, pues qué padre que te ha ido muy bien El negocio empieza en el 2003, la idea fue tener algo nuevo aquí en Tabasco Fuimos la primera empresa que trajo el concepto de renta de vestuario Fue algo innovador, a la gente le gustó y eso fue hasta ahorita lo que nos da el éxito Para que la gente pueda caracterizarse como los disfraces que están aquí Háblanos de estos disfraces, por favor Y bueno, pues qué se requiere para rentarlos o cómo está el concepto Los trajes de Burjita Sexy son los que se ponen en temporada y son los que la gente más solicita En el caso de Lazy Town es una moda que estamos imponiendo nosotros en corset Para que la gente se cambien de vestuario y son los que van a estar en catálogo para esta temporada La gente para adquirir un vestuario como este, tiene que traer su identificación Rentar el vestuario y lo puede usar por el evento que va a tener Nos encontramos en Pedroce, Colorado, esquina con Paseo Tabasco Que es la tienda grande, Estudio 57 y Paseo Tabasco en frente del restaurante Bien, pues hemos llegado al final de esta emisión 297 de la guía de Tabasco Gracias a todos nuestros anunciantes, gracias a nuestras conductoras Y bueno, recuerda que tenemos una cita el próximo sábado en punto de las 7 de la noche Por la señal de televisión tabasqueña O bien las 24 horas por TVNET Tabasco La nueva forma de ver y hacer televisión Mi nombre es Luis Ardura y te recuerdo que si no sabes a dónde salir el próximo fin de semana Prende tu televisión o prende tu computadora y sigue la guía Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!